Continuamos, continuamos. Esto de la noche es mía. A ver, para quienes recién se enganchen, estoy con Jackie Kispe Lima. Jackie ingresó a la Universidad del Pacífico, ¿correcto? Ella va por el programa Beca 18. La promesa del programa Beca 18 es, ok, a los alumnos, a la gente que merece en nuestro país y que no puede porque no tiene recursos, pero que lo merece porque son alumnos de primera, porque son gente calificada y gente... Si tú ingresas a la universidad tal, o a la que tú quieras, nosotros corremos con los gastos. Bien, lo hizo. Jackie ingresó a una muy buena universidad, que es la Universidad del Pacífico. Le emiten una constancia. La Universidad del Pacífico emite una constancia comunicándose con el Ministerio de Educación del Perú, obviamente para dar curso al tema de la beca, para continuar, ¿no? Por medio de la presente informamos que la señorita Kispe Lima, Jackie, Rocío Deneita, ha ingresado a nuestra casa de estudios. Y de pronto, ahora la Universidad del Pacífico dice, no, no, fue un error. Raro. Primero, porque por eso uno elige la Pacífico, pues. O sea, la Pacífico no se equivoca. Uno, la verdad, uno busca la excelencia y la Pacífico no se equivoca, porque ahora si la Pacífico se equivoca, estamos jodidos todos en el Perú. O sea, ya las demás universidades están reventadas, pues. O sea, es la verdad. Estamos reventados. Jackie, tú te comunicas, logras hablar con el rector. ¿Cómo fue? Así es. Como les comentaba, con todos los comentarios que me hizo la señora gerente de pensiones, que es Carmen Teresa Bravo. Con la previa que te había dicho qué, para retomar la historia. Bueno, ellos totalmente me cerraron la puerta y me dijo, tú no te mereces estudiar aquí, tú no deberías estar aquí, porque aquí, en esta universidad, solamente están los aptos, los inteligentes y los perfectos. Y este papel, eso simplemente es un error. Es un simple error, actuando como si nada hubiera ocurrido. Ok, tú decís ir a una instancia superior, que es el rector. Hablas con él. ¿Qué te dice en ese primer encuentro? Ya, disculpe un momento. Cuando yo ese día me retiré llorando, busqué apoyo, me acerqué al canal RBC. Sí, cuando salí en la canal RBC, recién ahí llego a tener una entrevista, recién ahí me recibe el rector de la Universidad del Pacífico, que es el señor Felipe Portucarrero. El rector Vela Hermanón, de todas maneras. Ya, ¿y? Ya, entonces yo normal entré, saludé y le dije que vengo por mi caso, por favor, a que busquen una solución. Entonces, ¿qué dice él? Él, no has ingresado. Con palabras fuertes, crueles, me dijo, no has ingresado. Y yo le dije, entonces esta constancia, ¿qué es? ¿Qué es esta constancia? ¿Cuáles son esas palabras fuertes? Pues me dijo, no has ingresado. No has ingresado. Tú no te mereces estudiar en esta universidad. Tú no deberías estar en esta universidad. Entonces, es así que yo le digo con esas palabras fuertes, crueles que me dijo, yo le digo, yo le dije a él, diciendo, que por esta discriminación iba a llegar hasta el mismo señor presidente Ollanta Humala, porque este es su programa para jóvenes como yo, que tienen buen rendimiento, buen rendimiento académico, y cuentan con bajos recursos económicos. Para ti, como bien dices, de hecho, lo cruel, lo fuerte, es que alguien te diga qué mereces y qué no mereces. O sea, no mereces estudiar. No señor, sí merezco. Di el examen de admisión a esta universidad y usted le emite esta carta, o ustedes, al ministerio, para que faciliten la beca, para que proceda a todo el trámite, dar inicio al trámite. Entonces, sí mereces. Así de simple. Me imagino que por eso a eso te refieres con palabras fuertes, en el momento que alguien te dice qué mereces y qué no mereces. Así es. Mira, lo que pasa, como él me dijo con palabras fuertes, me dijo gritando. No me dijo con voz baja, está bien, hija, vamos a buscar una solución. No me ha dicho. No te proponen revisar, porque se han cerrado en que ha sido un error, que un error en la pacífico. No, pues, ¿no? Y además, repito, en este sistema en el que el llenado del examen, tienes que llenar una hoja que luego va a pasar por un lector óptico, en fin. Pero no te proponen. Porque lo ideal sería, a ver, vamos a recurrir a la prueba, si tenemos, pero... No, porque lo único que leen es la hojita que uno llena, si no me equivoco, la que pasa por la computadora. El código de barras. Así es. Ellos a mí no me han mostrado nada diciendo que yo no he ingresado. Simplemente lo dicen oralmente. Ahora, ¿el rector te obliga a algo más? Tú me estabas comentando en el corte que te quiso obligar a firmar un documento. ¿De qué tipo? Cuéntamelo nuevamente, por favor. En ese momento, cuando yo le dije que por esta discriminación iba a llegar al señor presidente, él me dijo, yo te voy a dar un examen difícil donde nadie puede resolver y me vas a firmar un documento diciendo que tú no has ingresado y que tú estás mintiendo y lo voy a hacer pasar por la tele. Eso te dice el rector de la Universidad del Pacífico. Así es, señor Felipe. ¿Estabas solo tú o hay otra persona más a tu lado? ¿Solamente tú? Yo solamente he ido. Claro. Y te dice, a ver, te dice, te voy a... Quiero que firmes un papel. Cuéntamelo nuevamente, porque me parece increíble. Me parece increíble. Ya, cuando le dije que por esta discriminación voy a llegar hasta el señor presidente Humala, él me dijo, te voy a dar un examen difícil donde no vas a poder pasar, donde nadie puede resolver de ciclos anteriores y me vas a firmar un documento diciendo que tú no has ingresado y que estás mintiendo y eso lo voy a pasar por la tele, me dijo. Qué increíble. Ahora, yo escuché y he visto en la nota, en el reportaje que presentamos antes, al encargado de beca 18, que también se han lavado un poco las manos. O no, a mí me parece eso, y aquí. Porque le dice, bueno, la universidad no se va a equivocar. Entonces, ¿cómo te sientes tú? Tú estás al medio. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo quiero saber? Porque tú no eres una chica que no la tiene fácil. Te has esforzado mucho para finalmente aspirar a la universidad que te mereces. Así es. La universidad que a ti te da la gana y el cerebro te da, además. Así de simple. Es cierto, es una universidad donde no ingresa cualquiera. Más difícil es la UNA, también te digo. Tampoco es que así la más pintadita del país, no. Pero, ¿cómo? Quiero entrar un poco en el tema de tu día a día, tu familia. Tú has venido desde Huancabelica, aquí a Lima. Cuéntame un poco eso. Ah, ya. Mira, yo los primeros cuatro años de educación secundaria, yo he estudiado allá en Huancabelica. Yo he mantenido a mis hermanos, a mis padres, porque mis padres no cuentan con trabajo, por motivo de él se ha accidentado, se ha roto su pie y está con clavo. Y es por ese motivo que cuando sale a buscar trabajos, no se mantiene, no es estable su trabajo, nada más, solamente se dedica a la chacra. Yo me he dedicado a vender golosinas, a vender gaseosas, cervezas, panes, panchitos, a organizar polladas para poder educar a mis hermanos menores y así educarme a mí misma. Y el año 2009, mi mamá se había operado, mi hermana también llegó a operarse y necesitaba para sus medicamentos. Lamentablemente tuve que dejar mi hogar humilde y dirigirme aquí a la capital para poder trabajar y paralelamente continuar mi estudio secundario. ¿Sabes qué? Y aquí a mí me da que pensar es cómo la gente de la Universidad del Pacífico, encabezada por el rector, como las autoridades, te pueden decir, no porque es no. Esa no es una respuesta. No porque no, no es una respuesta. Sería una respuesta, miren, no porque nos hemos equivocado. Entonces asuma su error, pues señor. Y si usted quiere asumir su error, nuevamente mire, me cita aquí en su oficinita, yo me siento en su escritorito y me dan el mismo examen y lo vuelvo a llenar, pero el mismo, ¿ah? No con metí de dedo, no más yuca, no más fácil, no, el mismo no más. El mismito, el que me tomaste hace unos mesesitos, yo me das mi lapicito y nuevamente lo relleno. No tendrías ningún problema. Eso yo creo que sería una buena solución para salir más o menos limpios de esto, que a mí me queda claro, que no procede. Nadie puede venir y decirte, no porque no, esa no es una respuesta. Y no un examen diferente, el mismo. ¿Tú darías el mismo examen? ¿Estás preparada para dar exactamente el mismo examen? Así es, yo lo puedo dar. Ese mismo día también, para poder tapar este atropello que han cometido conmigo, el señor gerente general, Miguel Bravo Tantalean, quiso devolverme mi plata para yo poder callarme. Sin embargo, no fue así. Yo no me he quedado callado. Bueno, hemos contado la historia, has venido aquí al programa, te agradezco. Yo espero que se pronuncien el día de mañana en la universidad, las autoridades, y que esto, que se haga justicia. Punto. Tú no estás pidiendo, por último, que se tomen de nuevo el examen, pues, ya está. Gracias, Yaki. Gracias. Gracias. Vámonos a un corte ahorita. Gracias.